¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que lo más importante de todo esto es poner en alto el nombre de las mujeres, trabajar por las mujeres, que yo estoy aquí como una cuota de equidad de género, pero sobre todo colaborar para que cada uno de los municipios que yo representaré dentro del Congreso, que es Atoyaxa, Jerónimo y Tecpan, se vean beneficiados. Al mismo tiempo podemos estar coadyuvando a las acciones que emprenda nuestro candidato a diputado federal, Erick Fernández Ballesteros, y por qué no, más que seguro, tener un gobernador como Héctor Astudillo Flores, que nos ayudará, pero sobre todo que será el que venga a dar la paz, la estabilidad para Guerrero, que tanto lo necesita, y sobre todo, trabajar por el bien de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos y de las mujeres solteras. ¿Hace falta mucho trabajo legislativo para la región de Costa Grande y para todo el Estado? Hace mucha falta, hace mucha falta. Reconozco que llevamos varias elecciones donde no hemos sido favorecidos en el distrito local, en el federal tampoco, pero creo yo que esta es la mejor opción, que este es el mejor tiempo, y sobre todo, que si Dios nos está dando la oportunidad, es porque algo grande viene para Costa Grande. ¿Sus antecedentes como PRI? Soy una mujer que creció en el PRI, soy una hija de un hombre que perdió la vida dándola por el partido, mi padre fue síndico procurador, diputado local, candidato a presidente municipal por Atoyac de Álvarez, su nombre, José Elías Salomón Radillas, que fue asesinado dando la vida al pie del cañón, hasta la última gota de sangre él dejó en el partido. Soy una mujer que cree que los ideales se cumplen, soy una mujer que caminará siempre bajo la bendición de Dios, bajo la guía de Dios, pero sobre todo que pondrá en alto los valores que mis padres me han inculcado. ¿Tu propuesta legislativa? Mi propuesta legislativa es estar en el Congreso, representar la mayoría de equidad de género por las mujeres, pero estar al pie del cañón, recorriendo siempre mi distrito, recorriendo todas las solicitudes que las mujeres, que los ciudadanos, que los jóvenes tengan, y traerlas para darle solución. No seré una diputada que esté solo ocupando el pulmón, seré una diputada que esté trabajando, seré una diputada de tierra, seré una diputada que así como recolecte todas las dudas, todas las necesidades, así mismo regresaré a darle respuesta y su respuesta. ¿Qué opinión tiene sobre usted, por ella, prácticamente candidato a la revés? No tengo ninguna opinión, no estoy dispuesta tampoco a menospreciar el trabajo de nadie, a hablar en contra de nadie. Creo que todos merecemos una oportunidad y deseo yo que esta campaña sea limpia y que salgamos adelante, que este es el tiempo en el que Guerrero necesita estabilidad. Y todos estamos aquí, tanto de PRI, PRD, PAN, PT, Convergencia, Verde Ecologista, estamos aquí para apostarle a la estabilidad que nuestro Estado necesita. ¿Listo? ¿No la confrontas, no? Ninguna. Ninguna. Ninguna.